Sí, Silvia. Pues para varias familias vulnerables en Cúcuta, su vida dio un giro inesperado gracias a la entrega de sus viviendas. Esta es nuestra nota positiva en Oriente Noticias. Como parte de una alianza estratégica entre diversas instituciones y con el apoyo de cooperación internacional, se llevó a cabo la entrega de seis casas prefabricadas y un salón comunitario que beneficiará a los habitantes del barrio María Teresa de la ciudad de Cúcuta. Es así como su fuerza era colombiana, se vincula con una aeronave de Bogotá, transportando más de ocho toneladas de carga, que son los elementos para armar estas viviendas, las herramientas y el personal de voluntarios que las armaron en un tiempo récord de un fin de semana. También se vinculó nuestro ejército nacional, la policía nacional, con algunas actividades logísticas aquí en el barrio. Nosotros tuvimos la iniciativa de hacer la legalización, donde todos los recursos para los estudios y todo, fue de lo mismo que la comunidad aportaba y otra parte la dio la Agencia de Cooperación Alemana a través de un convenio. Fueron seis las familias beneficiadas que ahora contarán con un techo digno, además de un salón comunitario que facilitará la realización de actividades y talleres a los niños y niñas que habitan en este sector. Conocemos particularmente el caso de María Teresa y rápidamente identificamos que debido a las condiciones del territorio, al proceso de legalización, al proceso de vinculación de la comunidad con los trabajos sociales, esta era la comunidad donde deberíamos iniciar trabajos. Esperemos que vengan más proyectos para acá, para el barrio María Teresa, que siempre nos estén colaborando, lo que es Techo, Rita, Mildrez, que también nos ha colaborado muchísimo, que ella siempre ha estado pendiente del barrio. Con esta ayuda entregada se espera impactar positivamente en el bienestar de las comunidades más vulnerables en la zona de frontera.